Hola, tenemos entendido que vosotros, padre e hijo, Apolo y Rafael Ramírez, son Antonio Maro y quería saber cómo llegasteis a este nombre. Contesta tu palabra, porque... Bueno, ahí es el nombre de Antonio Maro. Exacto. Mira, cómo llegamos al nombre de Antonio Maro es muy sencillo, porque tenía dificultades para pintar en la casa y siempre tenía que esconderme. Todas las semanas teníamos que ir al peluquero. Entonces el peluquero se da cuenta y me dice, ¿por qué te pasa tan triste? ¿Qué tienes en la cara? Digo, no tengo nada, ¿así tienes algo? Y le conté que tengo dificultades en la familia de pintar libremente. Me dijo, muy sencillo, agarro un lápiz y pones Maro, M-A-R-O, ¿y qué es esto? Ese es tu nombre. A partir de ahora te llamas tú Maro. ¿Y de quién te pones Antonio? Si es que tienes tú un santo. Todos los peruanos tienen un santo. Yo tengo a San Antonio. Entonces eres San Antonio, Antonio Maro. Poco a poco se fue desarrollando esa idea. Después, contigo, ¿no? Después, me vine a Europa con las mismas dificultades de siempre. Conocí a mi señora. Nos casamos. Tuvimos un hijo. Tenía cuatro hombres, cuatro hijos hombres. De los cuales el segundo siempre, yo creo que desde sus tres años o cuatro años, se metía en taller sin estorbar. Que es lo contrario de ahora, ¿no? Lo bueno educaste. Muy tranquilo. Poco a poco. Y poco a poco, él casi se hacía dueño del taller. Y me trataba de ayudarme en todo sentido. Y entró una unión, pero muy verdadera. Que me daba mucho gusto de verlo a él a cada rato. A veces estaba jugando con sus hermanos. Y cuando yo llegaba de trabajar, me metía en el taller. Él, pa, venía. Ahí se vendía. Y comenzamos a quedar. O sea que desde su primera infancia, él está coordinado conmigo. Los dos estamos coordinados a trabajar de una sola manera, ¿no? Él desarrolla su pintura, su manera. Yo le pintura a mi manera. Y los dos hacemos un conjunto de nuestra pintura propia, ¿no? Que es la pintura de mar. Maravilloso. Lo que pasa es que cuando papá pintaba en Perú, estaba muy orientado en el arte europeo. Sobre todo, un pintor, admiraste mucho, era Billy Baum, maestra. Sí. Con quien llegaste a... Con quien llegó a estudiar. Y lo que pasa es que empezaste con esos asamblajes. O sea, se mezclaban muchas cosas en el cuadro. Y claro, una mano incluso de niño servía mucho para agarrar cosas. Y papá templaba esas cosas. Y repintaba y yo aguantaba las cosas o le alcanzaba las pinturas. Así que, y para un chico, claro, el asamblaje también bastante divertido. Y a mí me encantaba esa manera de transformar cosas que yo conocía, cajas que estaban aquí, cartones que de repente se transformaron en... Es como lo que se llama el colestre, ¿no? Exactamente, en pintura, ¿no? Pero yo creo que esa perumanidad que ahora define un poco la pintura maro, ya en los principios no estaba, ¿no? Porque estaba más orientado a la pintura europea, ¿no? Exactamente. Pero eso llegó poco a poco, paulatinamente, estando aquí en Alemania. Porque en Alemania se siente más, uno se siente más superhumanidad que en el mismo país. Claro, en la diánsora. Se acerca más, ¿no? La identidad se define mucho más, ¿no? Así que poco a poco se desarrolló ese estilo. Y sobre todo con el comienzo del contraplano, ¿no? Del contraplano. Exactamente. Ahí empieza, ¿no? Con las figuras, no sé, tienen ese aire peruano. También los metales que empiezan a... Claro, los metales, sí. Claro, que todas las figuras que hicimos con la técnica del contraplano, eran de metal. Eso era la base, ¿no? Y siempre se podía deslumbrar una máscara peruana, una figura peruana un poco rota, como se encuentra eso en la ecología. O sea, aquí, eso yo creo que también nos inspiró mucho jugar con esas formas, ¿no? Claro, claro. Pero lo que más me encantaba a mí es saber que él casi adivinaba lo que yo quería hacer. O sea, no tenía por qué decirle a César Dazos, él lo hacía como si fuera yo mismo, por favor. Que se levanta y ayuda y continúa. Y eso no se perdió nunca, al contrario, siempre aumentó cada vez más, ¿no? O sea, hoy es así, ¿no? O sea, si yo me levanto, papá sabe perfectamente lo que voy a hacer y ya ríes, ¿no? O sea, que levantáis, tú pones eso, el otro va con eso. Claro, le he dicho, no se habla nunca en el taller. No. No se habla. A lo más, a lo más, yo le decía, por ejemplo, cuando pintamos un cuadro grande de Inti Guatana, mira, más o menos el 20% a la derecha, haz la figura. ¿Y sabe qué figura? Yo no le he dicho. Haz la figura que pertenece y mide, digamos, 10%. ¡Wow! Sí, es la... Tan unidos hemos sido, hemos sido... Ya desarrollaba la impresión que prácticamente es un pensamiento colectivo. Era, esa es la que se decía, eso, pero el pensamiento colectivo siempre tenemos. Y ahora, y sigue igual, ¿no? Bueno, ¿se puede decir una cosa que es muy importante de esa unión muy especial? Es que mi padre tiene una mente muy abierta, muy abierta. Y hace de ser una cierta complementariedad que... Es total, porque yo, por ejemplo, yo voy más... Con la idea prefabricada, ¿no? Pero mi padre tiene un aire muy abierto. Así que si mi padre, mi padre se lanza a la tela, la tela le guía. Sí, ya. Así que... Tú vas haciendo lo que... Exactamente, la tela le provoca, por ejemplo, dar una mancha negra o blanca o lo que sea. Entonces, claro, al final para mi padre no importa qué le guía en ese momento, la tela o la mancha que hago yo. Bueno, ah, ya, no sé, pues, seguiste... Claro, la mancha que sale de la mano de mi padre vale lo mismo que la mancha que sale de mi madre, de mi mano, ¿no? Así que la cosa... Mi padre no se deja irritar por destrucciones de cosas bien hechas. Por ejemplo, si en un cuadro sale una parte muy linda y de repente por X se destruye, le provoca llevar a otro nivel. O sea, no... Seguir en la corriente hacia donde va. Exactamente. Así que ese aire... Pero, o sea, en este aspecto tú aportas... O sea, tú trabajas con bar... Yo soy más, ¿cómo se llama? Ya tengo la idea fija cómo llegar. Claro, eso tiene la ventaja de terminar cuanto antes el cuadro. Pero mi padre... Pero mi padre está, digamos, muy abierto a eso. Entonces, claro, le fascinaba también la mano de un niño fresca que aportaba. Sí, eso es un fascinado. Claro, porque lo que le fascina a mi padre es el color mismo. O sea, que fluye. Que fluye. El color, como se mezcla con otro color. Y si un niño ahora aporta una mancha azul sobre el rojo... Pero, lo que... De la sorpresa la nota también. Sí, mi padre disfruta más que nadie. Sí. Así que eso son... Eso son... Eso... Es una opinión como se desarrolló durante decenas de años. Sí, sí. Es la mente abierta de mi padre. Si mi padre hubiera tenido una idea fija... Mira, el cuadro tiene que acabar así... El chico no puede meter. El chico estorba. Fuera. El chico estorba. Mira, hay un video donde se ve que pintamos los dos juntos. Él tendría, pues, 12 años, 10 años. ¡Wow! Yo pinto aquí abajo. Acá, y a los dos metros de arriba está pintando él solo. ¡Ah, lindo! Ya, ya, ya. Yo sé 100% lo que él está haciendo. ¿Lo pinta haciendo? ¿Tú sabes para dónde va? Yo sé cómo va a salir, ¿no? Claro. Y tengo confianza 100%. Yo sé que va a salir perfecto. Claro, claro. Al final, ¿no? Sobre todo, sobre todo, yo creo que la pauta que nos une, la fascinación que nos hace crear un cuadro, es sobre todo la música. ¡Ah! ¿Eh? Esa es la frase. Claro, para nosotros, para nosotros, un color es un sonido. Sí. ¿Eh? O una línea es una melodía. Sí, sí, sí. ¿Eh? 100%. Exactamente. Un clímax es eso. Un clímax en una sonata o en una sinfonía. Así que, lógico, que tú haces un comienzo de un cuadro así, te lo lleva a ese punto rojo. ¡Bom! Lógico. Lo mantiene todo. Eso hace que el sentido que un color es un sonido. ¿Eh? Que tiene que sonar para todo el cuadro y no solo para ese lugarcito. Perfecto. Oye, mira, el otro día que estuvo tocando violín él. ¿Ya? Increíble cómo yo veía mi cuadro que crecía, pero así de precioso, ¿no? Y qué alucinante. Y tú, Pablo, ¿no? Que viene el obiano, ¿no? Claro, claro. Es maravilloso, ¿no? No, eso, eso... No, eso... Tu salida ha agarrado mucho, Pedro. No, pero eso, eso... Sí, es precioso. Sí, es una boleta. ¡Qué linda ahora! Bueno, volviendo a la pintura, yo creo que el concepto o la técnica del contraplano, que prácticamente es la idea de la polifonía. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque una capa es como una voz. Y hay otra voz que canta sobre la otra sin eliminar la otra hasta que... ¿Cómo se llama? Es como una sinergia de las dos. O sea, se complementan en una polifonía, en una armonía. Entonces, eso yo creo que se ha intensificado durante tantos años. ¿Cómo se puede aumentar el sonido o la polifonía con tres voces? Con cuatro voces. O por decir algo, ¿no? O por decir algo, ¿no? O sea, más colores. Más colores. Y claro, siempre, como base de la armonía, el color del metal. Ya. ¿Por qué? Eso suena muy... Y claro, porque el metal tiene esto, que es capaz de unir cosas absurdas. Digamos, colores absurdos, ¿no? Porque los armoniza. Ya. Bueno, hombre, se ve. Claro. Entonces, ahí se puede arriscar. Y... Entonces, eso es muy importante. Entonces, claro, tenemos también lo que es muy típico de Maro, no solo la polifonía, sino también la dinámica. Porque la música, una parte muy importante de la música es la dinámica, o la marcha, ¿entiendes? ¿Entiendes? Así que siempre hay un cierto desequilibrio necesario para llegar a esa dinámica. Ya. ¿Entiendes? O sea, hay que también... Ahí, digamos, dos personas pueden empujar lo imposible hasta su máximo, ¿no? Eso. Eso. Porque el otro, a lo mejor, se atreve más. Y el otro, ¿me entiendes? No, Fernando, a todo. Y llegamos al... ¡Fuuu! Hasta acá. Y una de las cosas que más admiraba era, de él, soy incansable. Nunca se cansaba, ¿no? A veces pintábamos dos horas y dormíamos dos horas. ¿Cómo se llama con reloj? Otras dos horas, a descansar dos horas. ¡Uf! Estamos ahí. Imagínate. Ahí está. Ahí está. No hablamos. Tranquilos. Seguimos pintando y comenzamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso es increíble. ¡Ay, qué maravilloso! No, de hecho, justamente el cuadro de 20 metros por 6. 20 metros. Lo pintamos en tres semanas. Sin saber la técnica de contraplano, cómo se hace eso a la tela. Porque empezó con el papel. Ah, hicieron una transcripción de técnica para hacer otro... Claro, porque era un concurso, entregamos el concurso a papel, porque todos los primeros a contraplanas salieron sobre papel. Y entonces dijeron, bueno, hemos ganado y ahora hay que pintarnos sobre tela. Y además, con 20 metros y 100 metros de acuerdo, ¿cómo se puede hacer eso? Y empezamos a dibujar, o sea, que salió un dibujo tremendo, pero ¿para qué? No queremos hacer dibujo, queremos hacer... Deca borrar todo eso y comenzar otra vez. Claro, eso... Siga agotamiento, ¿sabes? Claro, y tres semanas significa que casi no duermes. No, obviamente, casi no duermes. No, dos horas. Exactamente. Y esa pauta también... Y nosotros... O sea, yo me acuerdo que, claro, tienes este... Ese infantilismo... ¡Ah! ¡Pitar más! ¡Pitar más! Es como los adolescentes... Ahí acaba, es como ir probándose, probándose... Exactamente, que lo juegan también con sus fuerzas, ¿no? Sí, y arrastrando al pobre padre. Pero tampoco papá se cansa nunca. Ya, no. Bueno, a los 90 años... Sí, no, ya estoy un poco cansado. No, por la nada, por la nada. O sea, si yo no lo freno, él sigue. Claro. La verdad es que sí, o sea... Hay que parar, hay que... No, o sea, sea como sea. Bueno, ¿y qué les parece haber inspirado a un grupo de artistas de Catacaos y Piura a seguir vuestro camino, vuestra... la admiración que os tienen? Y sobre todo, llevar el nombre a Antonio Amaro. No, es un gran honor. Una gran alegría, ¿no? Sí, mira... Pero yo sé que todos los cataquenses, cada catacaos, son artistas. No, no hay ninguna pintora, una persona que no sepa tocar la guitarra, por ejemplo. Ah, de verdad. Cuando el hijo fue a Alejandro a Catacaos, en cada casa escuchabas Bach, por aquí, por allá, por todas las partes. De igual manera, ¿qué pinta casi todo el mundo? Cuando reconstruyeron la catedral, tenemos dos catedrales, gente que no se vea casi nada de pintura, han hecho los frescos. Tremendos, muy lindos. A su manera, pero imagínate pintar así. Sí. O sea que la cultura que creciste... La tiene. La tiene. Yo creo que es típico tallango. Típico tallango. Típico tallango. El tallango es muy... Le gusta elaborar, hacer todo con las manos, arreglarlo, mejorarlo, hacer algo, ¿no? O sea que tenemos esa tendencia natural. Un incentivo para generaciones de... Sí. O joyero, porque todo el mundo es joyero. Ya. Todos hacen joyas. No hay casa que no hagan joyas, ¿no? Puro arte, arte, arte. Y los potitos. Y los potitos. Y los potitos. Y lindo, lindo, lindo. Así que nos encanta mucho y, sobre todo, es una gran alegría, ¿no? Inspirar a otro actor. También, de alguna manera, sois el abogado de Perú. Claro. Un abogado importante, ¿eh? Bueno. Un gran saludo. Un gran saludo al grupo. Y... Dirígete al público. Mucha suerte. Mucha inspiración. Y ojalá que podamos encontrarnos en Perú o aquí. En Perú. Yo creo que mejor más cerca si encontramos acá. Mejor, mejor más cerca. Mejor más cerca. Mejor más cerca. Bueno. Os mandamos un gran saludo, un gran abrazo y mucha inspiración. Genial. pulse. ultras.